...de vinilla, el balón que viene recuperando el link y dispara viendo por el sexto derecho, ojo que gana Colina al marco, ¡gol azul! ¡Gol! ¡De caciques, de caciques, de caciques del Quindío, señores! ¡Marco Colina, Marco Colina, camisa 14, abre el marcador aquí, en el Coliseo Sur de Calarca, señoras y señores, el marcador, uno para caciques del Quindío, cero para Palmira, ¡un salón! Ahí la tiene García, el balón de García, entró Anderson Gamboa, la pelota la va ganando muy bien, Dimas, entregando por el centro, muy bien, manotazo, le pega al marco Alejandro Devia, ¡y es penal, señoras y señores! ¡Ay, a la silba, tira al silbido, 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 silbido! Ahí está Dimas, le pega al marco, la pelota al fondo, ¡gol! 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 ¡De Palmira, fútbol salón! Dimas Rodríguez, camisa 3, cobro desde el punto penal y... Se empata el partido, señoras y señores, se empató el partido, uno para caciques del Quindío, uno para Palmira, ¡fútbol salón! Abril, Abril, muy que parece para Pinilla, muy bien Pinilla, pero mejor aún Óscar García Quiso hacer la suya, Pinilla, pero muy bien la reacción de Óscar García, definitivamente Ok, ahí la tiene Méndez, el balón que rechaza la mente para Colina, para Pinilla, para Méndez, Méndez, Méndez al marco ¡Gol azul! ¡Gol! ¡Gol! ¡De caciques, de caciques, de caciques del Quindío, señores! Lo buscó y lo buscó y por fin lo encontró Carlos Méndez Jugada espectacular De John Pinilla, se ha ido a la izquierda y se la puso como con la mano, tranquilamente Llegó, la manejó, la dominó y al fondo la metió Y es el segundo para el equipo ¡De caciques del Quindío, señoras y señores! Hay una falta Que va a golar John Pinilla Vamos a ver qué laboratorio tiene aquí el equipo de caciques del Quindío Está John Pinilla, sobre el sector izquierdo se ubica Colina A un ladito está Méndez y en la mitad está Diego Abril Vamos a ver la jugada del equipo de caciques, es ojo que va a sonar el silbato Sí, no va a sonar el silbato, ahí está Pinilla, Pinilla Entregando para Colina el marco ¡Golazo! Esto se llama laboratorio ¡Gol! ¡De caciques! ¡De caciques! ¡De caciques del Quindío, señores! ¡Jugada de laboratorio! Allí la toca Pinilla Entrega para Méndez y llega para poner el puntazo final Para poner el puntillazo Diego Abril Y es el tercero para el equipo de caciques, señoras y señores El marcador, el marcador en el Coliseo Sur de Calarca Aquí en la villa del cacique Gana su equipo, gana el equipo guillano caciques del Quindío ¡Tres por uno, señoras y señores! Va cobrando, la va parando en el pecho Medellín va saliendo por el sector derecho Kevin Kevin para Méndez, Méndez para Pinilla Pinilla tiene la pelota ahora Organizando el equipo Ahí está, metiendo para que venga para Kevin Pinilla El marco, ¡Golazo! ¡Gol! De caciques, de caciques, de caciques del Quindío, señores Kevin Pinilla, Kevin Pinilla, Kevin Pinilla Camisa 7 Y es el cuarto para el equipo guindiano, señoras y señores El cuarto, el cuarto, el cuarto para el equipo caciques del Quindío El marcador, caciques del Quindío Caciques del Quindío 4 Palmira, full salón, ¡Uno! Está jugando para Bryan, para Roger Cardona Roger Cardona para que venga para Bryan Bryan, Bryan al marco ¡Golazo! ¡Gol! De caciques, de caciques, de caciques del Quindío, señores Y no hay quinto malo Llega Bryan Cardona Aquí fue el toque-toque de los Cardona De Roger a Bryan Y la mete allí Con un efecto especial La tocó, la metió al fondo Nada pudo hacer Oscar García Y es el quinto para el equipo de caciques del Quindío, señoras y señores El marcador El marcador, cinco para caciques del Quindío Uno para el equipo de Palmira, full salón Entre Gamal viene recuperando esta margen Venga de atrás, le va a pegar, alegría Pero el rechazo, muy bien, al marco ¡Gol! ¡Gol! De Palmira, full salón Ahí estaba precisamente el jugador Jonathan Segura Llega al descuento Para el equipo de caciques Para el equipo de Palmira, full salón, señoras y señores Y el marcador se coloca cinco para caciques Dos para Palmira, señoras y señores Y... Bueno, Alejandro de Díaz Y hablemos inicialmente ¿El balance de qué deja este partido? Bueno, yo creo que fue un resultado positivo Para el equipo Para el acoplamiento Para el técnico también Ya que trabajamos duro entre la semana Y para eso trabajamos para ganar Y pues gracias a Dios se nos dio las cosas Poco a poco se ve más acoplado el equipo Y... Lo que... De la perspectiva que deja el nuevo técnico Sí, yo creo que... De eso se trata Llegan jugadores nuevos Sin conocernos Y a medida que pasa el tiempo Nos acoplamos Nos afianzamos más Y pues sale la idea Terminar de... De ratificar La experiencia que tenemos El acompañamiento del público Es importante, es importante Esperamos que la gente siga viniendo Ya que para nosotros es un aliento Es una esperanza para nosotros Sacar los partidos adelante César Pineda Él es el director técnico de Caciques de Quindío Inicialmente el balance de este encuentro Bueno, en realidad Me siento satisfecho Por el trabajo En la marca Que hoy Realizó el grupo Y se le dio oportunidad A los muchachos Que vienen Conjuntamente En el grupo Y lo bueno Que fuimos efectivos A la hora de marcar Que tuvimos varias oportunidades Pero hubo efectividad Para resolver el partido temprano Bueno, ¿el equipo Cómo lo encontró? Teniendo en cuenta Que recién llega usted al equipo Y el trabajo que se había llevado Hasta el momento ¿Cómo encuentra el equipo? De verdad que El equipo Con el grupo Muy completo Bastante De relevos Tuvo detalles Durante los partidos En las evaluaciones Que hice en videos La deficiencia A la hora de marcar En lanzamientos de esquina En Marca Zonal La hemos corregido Y eso Ha ayudado mucho Ahora A Jugar Más tranquilo Y más holgado Cuando marcamos goles Y sobre la marcha En el trabajo Vamos a ir corrigiendo Para que se llegue A Una efectiva Marca Con Más disposición Del jugador Y que cumpla Sus responsabilidades En cada posición Con sus funciones Bueno, el próximo encuentro ¿Con quién será? Y la expectatividad ¿Qué tenemos? Milagrosos de Buga En Cali Equipo bastante fuerte La expectativa Es de ir A sacar un buen resultado Y Tenemos Tenemos nuestro grupo Completo Recuperados Marcos Colina Carlos Méndez Que tenía una pequeña Dolencia Igual que Pinilla Y el equipo Se ha Venido trabajando Y ajustamos En Lunes y martes Ajustamos Para ir a enfrentar A Milagroso Y sacar un resultado positivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!